Bueno bueno, hora de cocinar algo rico para cenar, primero encendemos la estufa barata, y sacamos un montón de mariconadas. Hoy me apetece insultar a los veganos así que, cocinaré un pollo y una chuleta bien sabrosona. Pero también necesito vitaminas, así que cortaré una rica sandía, y como no me gusta se la daré a los otros vagos que están ahí sentados viendo TikTok. Vamos a ir poniendo la mesa a ver, esto por aquí y ahora voy con la carne, mientras como mi droga favorita que ni sé cómo se llama, ya debería dejar de hablar si nadie me está escuchando. No quiero callarme así que voy a hacer una rica tarta para mí solito jejeje. Perfecto con esto ya es suficiente que no quiero engordar, que bien ya tenía ganas de terminar que llevo sin comer tres días. Me cago en la puta me la comé y todo lo único que quiero es mi droga. Oye un momento por qué se paró la música, y por qué no se pone mi droga, que, no me joda que se me termino, tengo que tener más. Vamos vamos vamos, ay mi puta raza no me joda que si se me acabó, miraré las plantaciones igual ahí me queda todavía. No, joder ahora de dónde voy a conseguir más drogas, un momento creo que me vino un flashback. A joder ya lo tengo, solo debo ir al nether y conseguir más drogas. Oye Isaac no encuentro eso que me dijiste. Ay mi madre, emmola guachos, nada que ver por aquí jejeje. ¿Y qué te escondes ahí? Nada nada, bueno chao. ¿Deberíamos seguirle? Dejarle así se entretiene un rato, tengo el presentimiento de que este nos la va a liar. Casi me pillan no creo que hayan sospechado nada, seré sigiloso porque si me ven me van a pegar con el palo. Bueno vamos con todo. Ya está creo que no fue para tanto, cago en mi raza yo no recuerdo que esto fuera tan diferente, quizás ya lo actualizaron porque le iba haciendo falta, bueno centrémonos yo solo vine a por mis drogas y me marcho cagando hostias. Qué asco esto no sabe a mis drogas, vamos a probar con esto que se parece más. Ay no que puta asco, quizás eso de abajo si sean mis drogas, vamos a probarlo, su puta madre tan poco sol. Oye pero que chucha, ¿quién me tiró esto? Ah algo me ha tocado mi humedad, ah su puta madre un cerdito chiquito. Hola paydico bienvenido a mi barrio, ¿qué te trae por aquí? Buenas puerco medio metro he venido en busca de estas drogas. Ah vale tranquilo chacho mi familia es dueña de esta plantación ahora mismo te llevo con ellos. Vale gracias a ella. Y bueno en tu familia ¿cómo es la gente? Tranquilo todos son muy majos y educados. Bueno pues estará bien conocerlos entonces ¿no? Si no quieren matarte sí. Espera que. Primo. ¿Qué cojones quieres canijo? Relájate primo solo vengo a presentaros a este visitante. En mola buenas a todos. Escuchadme maricones este buen tipo solo viene a por las drogas de nuestra plantación de este quizá podríamos darle un poco ya que a mí me parece muy majo. Y una polla vamos a presentar. Ay 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 ay. Muy bien ya es cagado de mierda. A joder ya lo perdimos paso de cansarme a botecarlo mejor volvamos a donde estábamos. Uf menos mal creo que ya se fueron. Espero no vuelvan nunca. A joder ya deja de darme esos sustos. No te preocupes son así con todo el mundo. Mejor toma esto, ponte este casco y ya se pensarán que también eres gitano y no te atacarán. Espero esto funcione. Primos, mirad, os presento a Diddy, un amigo mío de otra familia gitana Hola Diddy, un placer, bienvenido a nuestro barrio compay Hola, yo soy el puerco líder, un placer conocerte amigo Igualmente Él viene a por ayuda Mira, vengo a por estas drogas, he oído que son de vuestra plantación Vale, lo hablaré con mis primos Ahí me pica la cabeza ¿Qué haces retrasado? No te lo pierdas Joder Joder Perfecto chacho, hemos decidido que si te daremos drogas En serio, muchas gracias primo, espero que os vaya bien, a todos, bueno, chao Espérate a donde vas, tranquilo que nosotros te llevamos, es un camino muy largo y peligroso ¿Estás seguro? Si compay, no te preocupes ¿Qué lugares tan extraños? Oye chacho, toma esto, es un hongo muy sabroso de nuestras tierras, estoy seguro que te gustará Si, si sabe a mierda, digo, digo, está muy rico Bueno, al parecer te gustó, toma, te doy otro Vale, muchas gracias, espero conseguir ya mis drogas, tengo mal sabor de boca ¿Qué has dicho? Nada, nada, era broma Llego escuchando, ahora tres horas creo que ya puedo parar Yo estoy buscando vibradores No me jodas, hay un portal ahí Joder, habrá sido Diego que se aburría o fue a drogarse o algo Al menos así no hace ruido Bueno pues lo quito, espérate, tú igual está en problemas, mira ahí abajo Menudo desastre parece la habitación de Alejandro, a ver Trufín rastrea a Diego porfa Está bien chinito Hasta los huevos de que así me llamen pero bueno Según mis cálculos de la nariz se fue por este portal Bueno pues vamos a por él Yo también voy a ir, igual está en apuros Y como siempre yo detrás, joder Bueno ya estamos llegando, estoy cansado de estar sentado Ya queda poco no te preocupes, oye espera y tu casco Joder me siento hueco, coño mi casco donde está Un momento vuelvo a extranjero Oye esperad, puedo explicarlo Todos al ataque Ayayay esto no era parte del plan Pero no quiero matarlos, los necesito para conseguir mis drogas Lanzalo hueco Corre, corre, corre Ven aquí violeta no huyas Que vamos a sacar las tripas y a comernoslas No entendí pero que cojones Son cerdos zombies Bueno ni modo, tendré que agarrarme a putazos con torios Todos en guardia que os voy a rajar el alma Vamos a por los enemigos Ahí te mueras bicho zombie Ya me jodiste la otra vez Ahora yo voy a ganaros Mierda tu no eres un zombie Tira pa ya, no quiero hacerte daño Mejor vete a comérsela al zombie Espera un momento ¿Dónde está el cerdito chiquito? Alejaros de mis malditos malarratas Que ni en vuestra casa os quieren maricones perdidos Ay 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 me han rodeado ahora que voy a hacer Mierda lo van a matar tengo que ir rápido Fuera de mi camino ratas de pocilga No 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 Ahora si creo que ya valía ayuda Tranquilo cerdito chiquito ya estás a salvo Ay mi madre y donde está Diddy que ya lo perdimos joder No 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 tengo nada para salvarme Bueno pues adiós mundo cruel Espera que estoy en el infierno A no que esta cosa me ha salvado la vida Bien muchas gracias bichito de la lava Bien ahora tengo que encontrar la manera De salvar a estos capullos y recuperar mi casco La verga ahí está Quizás llegue de un gran salto O quizá no Tengo que ver como hacer que este way se mueva Oye amiguito Puedes moverte hacia tu compañero porfis Venga muévete rata de la lava Ay 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 casi me caigo Espera un momento Esos dos están peleando por el hongo raro ese Quizás yo puedas usar lo que me guardé antes Bien menos mal pensé que los había perdido Ahora puedo domar a estas cripturas Vale funciona Lo primero a recuperar mi casco Y luego a buscar la manera de salvar a los puercos Vaya viene toda la multitud Creo que ya sé lo que tengo que hacer Solo los dirigiré a la orilla Deprisa Joder pero esto es un escuadrón infinito que Cambio de planes Atención capullos retirada Puerco líder a donde iremos No tengo ni putísima idea Solo correr Perfecto mis esclavos Ahora subir a esta colina rápido Allí deben estar los puercos Más rápido nos van a alcanzar Allí arriba escucho los puercos Debo darme prisa Primoros Si no sabíamos donde estabas Vine a salvaros Toma este hongo y sube a todos a estas cripturas Escaparemos por la lava Sabía que volverías Didi Los jejeje Rápido sube y vámonos cuanto antes Mierda al gordo este que no avanza Avanza yo los distraigo mientras Rápido sube a todos a estas cripturas Rápido sube y sube a deprisa Si si no te preocupes Por fin acabamos con estos bueyes Quizá que hubiera flipado con esto estoy seguro Hasta la vista rompe huevos Ahí os pudréis todos No 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 el cerdito chiquito Alejaros del malditos zombies Jefe 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 ¿Qué pasó? Me cago en mis muertos Ayúdanos Rápido rápido Te tengo mi primo Ay ¿Qué ha pasado? Mierda mi casco Por favor no me hagas daño Amigo Estoy eternamente en deuda contigo Si Gracias puerco líder Yupi y final feliz Muchas gracias cripturas de la lava Gracias por la ayuda esclavos Aquí tenéis vuestra recompensa por ayudarnos Pero niño que haces nooo Nuestra cena de hoy Bueno amigo ¿Ves esta fortaleza? Pues llegando a unas escaleras está nuestra plantación Solo debes ir recto Entendido jefe Muchas gracias a todos por vuestra comprensión Y por salvarme la vida Te voy a echar de menos Diddy Espero que te vaya bien y que nos volvamos a ver Así será cerdito chiquito No te preocupes que no tardaremos en vernos de nuevo De nuevo gracias por todo puerco líder Hasta la vista Nos vemos amigo Por fin llegué Espero un momento como que no hay Joder me cago en mi raza Se supone que era aquí Bueno y ahora que voy a hacer todo este desmadre para nada Este marico se fue muy lejos o que Ya yo sabía que teníamos que haberle seguido al principio Vamos no puede estar muy lejos Os cuento una historia No por favor Érase una vez un chimpancé que se escapó del zoológico Y encontró a sus papás en la selva Se nota que tu padre se fue a por cigarros y nunca volvió Al menos mi padre me crió bien No como a ti que abandonó a tu madre ¿Y qué voy a hacer ahora entonces? Un momento ¿Qué carajos? Hola compa ¿Cómo estás? Temo oro Viniste a buscarme Vamos rápido este sitio no es seguro Me pica el culo pero no me puedo rascar Alguien me lo rasca Cómeme los huevos Jalco raritos Detecto seres acercándose Buena aventura la de hoy Oye que carajos Al ataque ¿Qué onda con estas pancetas? Ni puta idea pero sacad las armas Vais a morir extranjeros de mierda Oye que carajos Un puerco Esperad primos no ataques de momento Al parecer se detuvieron Será mejor que guardéis las armas Quizá nos puedan ayudar ¿Quiénes sois y qué hacéis en nuestro territorio? Venimos a la urbana Está bien Esperad no le hagáis nada Él es mi dueño Está bien compa Bueno Hemos venido a buscar a este wey ¿Lo habéis visto? A joder el vivi Claro que si está por allí Nos ha ayudado mucho Vale muchas gracias señor Gracias puercos gitanos Quizás esté por aquí Un momento reconozco este sitio Me lo imaginaba este vino a por drogas A saber donde se ha metido No podía ser de otra manera verdad Claramente él haría lo que fuera Por esta mierda de verruga O como se llame Tu primero amigo mío Vale está bien Que tonto es este men ¡Gracias! 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 Gracias.